Opa, ¿qué va, eh, no? ¿Qué va? Ahí, bot, ahí, bot, ahí, bot, ahí, bot Yo, 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 yo Ya, ¿qué va? Lo que va a ser, ¿qué va? Lo que va a ser ¿Qué va a ser, qué va? Lo que va a ser En la noche de ella, se desayamos Me ha perdido, me ha perdido Tengo nunca, me gustan No, 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 no Algo cerro, cerro, me regalo y 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